Cuando faltaban 200 metros, estaba muy nervioso porque en realidad no asimila aún y ese rato peor que iba a ser campeón olímpico. Cuando vi la cinta de París que era para mí, dije, no soy campeón, seré. Y nada, esto se lo dedico a Andrés Chocho, mi entrenador, a Nicolás y a Monserrat, mis hijos, a toda mi familia, en especial a mi madre que fue la primera que creyó en mí. No he mencionado a mi papi, pero también gracias por todo lo que ha hecho por mí, me hizo una persona trabajadora porque siempre ha estado trabajando él. Y gracias a todos los ecuatorianos, a los 18 millones de ecuatorianos que están aquí, a todos ustedes por estar aquí presenciándola. Afinal, no solo vi esa historia, sino hicimos todos. Así que muchísimas gracias. La gente muy emocionada en casa. La de mis hijos. Un trabajo de cuántos años, Daniel, porque lo has venido trabajando mucho, no se pudo dar en Tokio, pero París ha sido lo tuyo. Bueno, yo cuando fui a Río pensé que podía ganar, fui 37. Cuando fui a Tokio también creí que tenía condiciones y fui doceavo. Y hoy que tenía un poquito más de dudas de que podía ser capaz, se dieron las cosas.